El primer encuentro mundial de vivienda tiene como finalidad definir y unificar a nivel internacional políticas de Estado sobre vivienda. Los organizadores de este importante evento son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro, entidades que le han puesto el acelerador a la locomotora de vivienda con el intercambio de experiencias internacionales, que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre. Lo más importante de este evento es que Colombia se empieza a posicionar en América Latina y en muchos países de Europa y otros países asiáticos que nos han llamado como un país revolucionario en materia política de vivienda. Acá se han tomado decisiones que no solamente nos han permitido crecer, sino que han permitido que se le comience a dar una respuesta masiva y real a la población pobre de este país. A este certamen internacional se invitarán expositores de países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, entre otros. En total son 20 los países, los cuales conocerán también por el buen momento por el que pasa la vivienda en Colombia. El año 2010, en particular el segundo semestre del 2010, el 2011 y lo que va del 2012, han sido todos meses, donde las cifras del sector nuestro han sido cifras históricamente altas. El primer encuentro mundial de la vivienda estará antecedido por varios foros que se realizarán entre el 24 de abril y el 4 de junio. Colombia hoy, entonces, de acuerdo a ese último mover de aquel compromiso del Estado colombiano en torno al millón de viviendas, podemos tener hoy programas que en el escenario del mundo también nosotros con muy buen orgullo podemos mostrar. Colombia tendrá también presencia en el sexto foro mundial urbano, que se cumplirá del 1 al 7 de septiembre en Nápoles, Italia. En forma simultánea, el primer encuentro mundial de la vivienda se llevará a cabo Expo Vivienda del 23 al 30 de septiembre en la Plaza de los Artesanos en Bogotá.